La pequeña Mafalda cumple 50 años. Argentina se ha volcado en las celebraciones por el medio siglo de vida de esta niña curiosa e inconformista que con el sentido común propio de los más pequeños ha hecho reflexionar a muchos adultos. En Buenos Aires su padre y autor Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, ha asistido a la inauguración de una muestra dedicada a Mafalda. Los problemas que yo siempre me han preocupado siguen preocupándome porque no han cambiado nada y los chicos hoy están muy informados de todo lo que pasa en el mundo. Yo cuando era chico no tenía idea quién era el papa ni nada de eso, de eso saben todo. Adicta a los Beatles y enemiga de la sopa, pero sobre todo de las guerras, las frases que Quino puso en boca de Mafalda hace décadas siguen estando de rabiosa actualidad. Su aniversario coincide con el reconocimiento a su creador que en octubre recogerá el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.